Miembros de la plataforma Roteña en defensa de las pensiones públicas han realizado hoy la sexta etapa incluida en el total de las previstas del camino que les llevará andando hasta Madrid con el fin de llamar la atención y defender un sistema de pensiones digno. Una etapa que les ha traído a Marchena después de pasar por Paradas, dirigirse a Aral y concluir este jueves en Fuentes de Andalucía y en la que han estado acompañados por ciudadanos anónimos y miembros de diversos partidos políticos como 100% Ganemos e Izquierda Unida. Está previsto que tras superar los más de 600 kilómetros que tienen contabilizados lleguen a la capital del país el día 15 de octubre para reclamar, entre otras medidas, el blindaje de las pensiones en la Constitución y la equiparación de género. Los pensionistas llegados de Rota se han mostrado muy satisfechos con el apoyo de los ciudadanos que les acompañan y muestran su ánimo y también han criticado que ciertos ayuntamientos como el de Marchena no hayan ofrecido un apoyo institucional público a sus demandas. Esta lucha es de todos, decía uno de los participantes en esta marcha, ya que todos llegaremos a ser pensionistas. El principal objetivo que nosotros nos marcamos cuando decidimos de hacer la ruta a pie de derrota a Madrid no era otro que el crear conciencia, el que sirviera nuestra marcha como descaparate a la problemática de las pensiones, que no se quedara solo en lo que es la manifestación del día 16 de octubre en Madrid, que fuera algo más y entonces para eso, para darle mayor visibilidad y a que nuestro paso por los pueblos, que son más de 43, con una población tremenda en estos 43 pueblos, pues que le llegara directamente el mensaje, que la gente cuando nos viera se identificaran en sí mismas y se vieran reflejadas, que ellos también lo pueden hacer y que deben de luchar también por sus pensiones, que en definitiva son las pensiones del futuro. Si esto permitimos que nos lo quiten, porque en realidad es lo que pretenden, que el sistema público de pensiones dejarlo caer y establecer pensiones privadas para aquellos que se la puedan comprar, y para el resto, pues alguna que otra pensión de 300 euros, que es lo que vamos a poder, con las cotizaciones y los trabajos que estamos teniendo, que están teniendo, es lo que van a poder llegar a conseguir. Hasta ahora llevamos como para seis etapas, donde hemos estado, hemos tenido una acogida muy buena por parte de los compañeros, de las coordinadoras, de las plataformas, de algunos ayuntamientos, no de todos, no de todos, la verdad hay que decir, ya hablaremos de eso más tarde, pero en definitiva, en general estamos teniendo una acogida muy fuerte, nos están ofreciendo para dormir, nos están ofreciendo para comer, para desayunar, es decir, que con nosotros, con los mayores, se están portando muy bien, es decir, nosotros eso lo agradecemos de corazón y no sabe la fuerza y el ánimo que nos están dando. Mirar el hueco que hay ahí en el portal del ayuntamiento, que no hay ningún miembro de la corporación municipal, entonces pienso que sí, que se puede encuadrar dentro de esos ayuntamientos que... Que no nos están facilitando las cosas. Bueno, tampoco le hemos pedido nada, desde luego, ¿no? Pero vamos, simplemente su presencia hubiera sido algo significativo de que hubieran estado aquí dándonos su apoyo. Hay dos marchas, está nosotros que iniciamos el día 21 de septiembre, de derrota, y después, tres días más tarde, el día 23, salieron los compañeros del País Vasco. Han organizado, digamos, la columna norte, que nos encontraremos el día 15, en la puerta del rezo, para ir hacia el Congreso y juntarnos las dos columnas, norte y sur. Pedimos un blindaje de esas pensiones, ¿no? Sí, pedimos el blindaje de las pensiones, en la Constitución, que estén reguladas, en las pensiones, y a la vez que también que se reconozca un documento que han firmado, que es la Carta Europea, en una carta básica sobre las pensiones, con una pensión de 1.800 euros, en eso mismo que han firmado, lo mismo que firmaron la modificación del artículo 135, para condenarnos a sufrir recortes, lo mismo que firmaron eso y lo llevaron a cabo con todas las consecuencias, pues lo mismo que esto también lo han firmado, pues que también lo cumplan. Que las cosas cuando se firman, se cumplen. Yo quería significar uno de los recibimientos que hemos tenido en estas seis etapas. Ayer en Arahal se produjo un hecho que era, va muy vinculado con lo que yo te comentaba al principio, de la concienciación de las personas. Cuando pasamos por la puerta ayer de un instituto, había allí una tentrena de chavales, en que empezaron ellos a aplaudirnos y a jalearnos porque, en cierta manera, pues comprenden la problemática y fue muy bonito porque, en cierta, tú te ves reconocido el esfuerzo que vas a hacer, nada más que con ver allí a aquellos chavales reconociéndote tu esfuerzo, eso, el día de mañana, seguramente ellos también estarán luchando porque esto no se pierda. Otra de las reivindicaciones, no digamos estrella, porque las 28 reivindicaciones que llevamos serían muy largas de decir, pero para ir reciciendo, otra de las que llevamos muy fuerte es lo que hay, la diferencia, es decir, la discriminación de género. Es decir, existe una diferencia, tanto en el salario como en la pensión, en la mujer, del 37%. Entonces, eso no debíamos permitir. Ahora están cobrando el 60% de la pensión, después de pelearlo mucho con el anterior gobierno, pero no estamos de acuerdo, nosotros estamos peleando en Madrid y vamos a pelear para que a las viudas le queden el 85% de las pensiones. Son más de 600 kilómetros los que os esperan en total, lleváis ya hechos unos 100 aproximadamente. Lo que hemos hecho hasta el día de ayer, creo que eran 134, más los que hagamos hoy. Sí, hemos estimado 625, pero la verdad es que las etapas se van alargando, porque no solamente es el número de kilómetros que nosotros fijamos desde un punto a otro, porque después en muchos de los pueblos donde llegamos, pues hacemos un recorrido a pie, pues en manifestación. Él fue, digamos, el promotor de decir, vamos a Madrid porque nosotros llevamos ya dos años manifestándonos en la plaza del pueblo lunes a lunes sin falta ningún lunes. Entonces, parece que los medios de comunicación, pues, o nos habían olvidado o ya sabían esos rutinarios. Entonces, con la ocasión de la manifestación que convocó la COSPER día 16, al compañero se le ocurrió decir, escúchame, ¿y por qué en lugar de concentrarnos, por qué no nos vamos andando a Madrid? De principio nos echamos la mano a la cabeza y dice, esto es una locura. Bueno, una locura que hoy es realidad. Él la fue planificando, la estuvo viendo, trabajando, exponiéndola al grupo de trabajo nuestro de la plataforma Roteña, vimos que podía ir para adelante, entonces nos pusimos en contacto con la coordinadora estatal, con las instituciones, a través del ayuntamiento, con compañeros de partidos políticos, en fin. Entonces dijimos, te tira para adelante y aquí estamos. Salimos el 21 y hoy nos encontramos aquí en Marcena. ¿Y cuántos son, más o menos? Bueno, ahora mismo empezamos en Rota, cuando nos empezamos a apuntar, la primera, éramos cuatro, cuando decidimos de andar, ¿no? A la hora de salir éramos doce. 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 Y ya después, a partir de ahí, se han ido uniendo más compañeros. ¿Y cómo hacéis el tema de dormir? Ahí vienen los compañeros que ha dicho, lo que acaba de decir el compañero, fuimos doce, pero claro, se nos unieron de Cádiz, de Málaga, de Córdoba y una compañera de Tenerife. Es decir, y hoy se están uniendo y hay compañeros de Utrera y de Laraá, en fin, y de Sanluca de Barrameda. Es decir, que ya somos 21 los que vamos haciendo la columna, o digamos, la columna no, porque la columna es el norte. Nosotros somos la marcha de Rota a Madrid. Somos ya unos 21 aproximadamente. Y de dormir, pues algunos ayuntamientos, como hemos dicho anteriormente, se están teniendo en consideración con los mayores y nos están dejando, pues, centros de mayores, polis deportivos, y dormimos en eso, sacos de dormir y en el suelo. Nosotros, desde que estaremos, lo teníamos claro. Compañeros, sacos de dormir y bocadillo. Y si hay que dormir en la plaza del ayuntamiento, porque no haya ocasión de coordinarlo y de no, pues, dormimos en la calle. Pero bueno, hasta ahora no hemos tenido que hacerlo y vamos teniendo suerte en ese sentido. ¿Hay una respuesta positiva por parte del Gobierno ahora también que hay nueva convocatoria de elecciones? ¿Qué va a quedar esto? No, yo del Gobierno no, sinceramente. El Gobierno que, ¿cómo se dice? En funciones, ¿no? Que tenemos ahora, como tú dices, como yo dije, está en funciones, pero ya está, él mismo, lo estaba comentando, ¿no? Antes de convocar elecciones, ya lo decía, su ministra de Trabajo, la señora Calviño, ¿no es Calviño? Valerio Calviño, un nombre recién tiene. Que, bueno, que la reforma esta de la derogación que iban a hacer, que prometieron en elecciones, pues, cuando están en elecciones prometen muchas cosas, pero la verdad es que cuando gobiernan no las cumplen. Pero ya estaba diciendo que, bueno, que modificarían, si llegaran a gobernar, modificarían algunos puntos, quizá los más lesivos para los trabajadores, sería lo único que modificarían de la reforma laboral. Cuando la reforma laboral hay que echarla abajo entera. Hemos nombrado la de Zapatero, la de Rajoy, la de Zapatero y también, como no, la de Felipe González en el 88, que le costó una huelga general. Pero también en el año 85 hizo una reforma de la Seguridad Social encareciendo el acceso a las pensiones públicas. De eso hay datos, está ahí en Internet, lo busca y lo encuentra. Que no estoy yo diciendo, no me estoy inventando nada. Que está ahí en Internet, que es donde yo he sacado todos estos datos. Aparte de haberlos vivido y de recordarlos. Que la lucha y el significado de todo esto es defender unas pensiones públicas y dignas, pero ya no solo para nosotros los mayores de 65 años, porque yo no estoy luchando por mí, yo estoy luchando por las pensiones de mis hijos, de mis nietos y de mis nietas, para que el día de mañana les pueda quedar una pensión pública digna y que haya trabajo para poder cotizar y que tenga las pensiones. Y por eso vamos a Madrid y vamos a luchar. La verdad es que una vez más quedamos sorprendidos de lo que nuestros representantes políticos en el gobierno hacen con luchas tan duras, tan honestas, tan reales y que nos afectan a todos. Los marcheneros nos merecemos una representación mucho más digna de lo que hoy tenemos y los pensionistas seremos muchos o seremos menos, porque esto está en riesgo. Y lo que sí está claro es que si no luchamos por unas pensiones dignas de un trabajador que lleva cotizando 35 años y que eso es lo que realmente se merece, porque lo que no se le puede pedir es a un trabajador que lleva 35 años que además sean los que paguen todas estas pensiones vitalicias, toda esta montaña de estructura que están haciendo de gente que ni ha trabajado siquiera, sino que se ha aprovechado de un puesto político para cobrar en nada y menos lo que un trabajador de a pie que ha cobrado y ha sudado toda su vida va a cobrar 600 euros para no vivir dignamente. Yo creo que hay que poner las cosas en su sitio y hay que dar un golpe en la mesa y esta gente nos está demostrando con su lucha, con su estar, con su presencia lo que tenemos que hacer, levantarnos todos y luchar con ellos. Estas personas que vienen aquí manifestándose son los que han construido este país con su sudor, con su sangre y es de miserables, yo me sentiría un miserable si no los apoyara. Y lo que me duele como marchenero es que no haya aquí ni un solo miembro del ayuntamiento, empezando por su alcaldesa, que se llama socialista, obrera, y no lo es. Ha demostrado hoy que no lo es, porque esta gente son héroes. Ella le debe su cargo, su puesto, su suerdo a gente como ella. Gente que ha sudado, que ha trabajado desde niño, en unas condiciones indignas. Y no hay cinco minutos para bajar para ofrecerle el almuerzo, como han hecho todos los ayuntamientos de la comarca. Araal, Parada, después Fuentes, todos. Y todos los campos los que han pasado, menos por Marchena. Hoy me siento avergonzado de ser marchenero. Es lógico que una persona, después de estar cotizando toda su vida laboral, sus 30, 35 años que creo que andan ya, como mínimo, para jubilarte con 65 años, es lógico que tenga una pensión digna que le permita vivir en condiciones. Lo que después de haber dado todo por la sociedad, se vean con pensiones de miseria. Y como es lógico, no había más remedio que apoyarla. Y luego todos vamos a ser pensionistas algún día. Esperemos ser pensionistas y poder vivir con cierta dignidad.